¿También de bicis ha sido? Sí, 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 claro. En la parte de ventaos, como tenemos el taller aquí, hacemos la preparación, con limpiezas, con pasajuntos... ¿Lo vamos concluyendo poco a poco para que se guieba la ruta? Sí. ¿Vale? Que lleva otro tiempo. Aquellos neumáticos macizos que evitaban que se deshinchen, ¿eso existe todavía? Sí, de hecho han sacado nuevos modelos, son unos neumáticos mejorados, de hecho los han sacado ahora como novedad que no llevan ni cámara, ni son tubules que lleven aire por dentro, son macizos y claro, el tema está en... ¿En todas las medidas es fácil hacer ese cambio? Sí, se han sacado, se han sacado, el tema es el peso. Ah, pesa bastante más, ¿no? Pesa más, que hasta que no logren igualar un poquillo el peso la gente reacia... Pero andar hinchando bicis de estas de casas de verano... Ya, pues la gente que... Igual para andar más a día a día da igual, con la gente que tiene bicis de competición y tal, el peso eso lo mira mucho. Claro, claro, claro... Mientras no igualen un poquito el tema del peso... ¿Y qué precio tienen? ¿Qué precio pueden tener? Esos son un poquito más caras de algo normales, pueden estar dentro de una 30, 40... Ya, pero... Oye, pues muchísimas gracias, ya hemos aprendido algo. Peñaki... Parte de la red... Sí, bueno, tenemos...